Acabo de descubrir el producto que me ayuda por fin a controlar el frizz del cabello Ahorita lo traigo ya un poquito descontrolado Y estuve buscando algunas cosas porque no me gusta aplicarme gel para controlar aquí Porque siento que me aplasta el cabello Pero encontré este producto japonés que se los recomiendo Es así, es como una barrita Y miren, ojalá se alcance a ver Lo único que vamos a hacer es que vamos a pasarlo muy 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 por encimita Después pasamos la mano Y vean como inmediatamente baja todos 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 los pelitos Esos baby hairs que luego también tenemos cuando nos está creciendo el cabello Y deja el cabello muy bonito, no lo deja como el gel Podemos pasar así para terminar de controlar los cabellitos Y miren, ahora sí quedó limpio, limpio, limpio De verdad que no se siente como si me hubiera aplicado nada Es un producto que yo creo que es mágico Porque me ha ayudado mucho mucho a controlar el cabello sin dejar esa sensación grasosa O esa sensación dura que a veces deja el gel El producto se llama Matomash o algo así, aquí se los dejo Lo compré en Amazon Me encanta, siento que va a durar muchísimo Porque de verdad se usa muy 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 poquito Y nada más en donde lo necesitas Y si ustedes sufren de eso O viven en alguna ciudad donde llueve mucho Y el cabello a cada ratito se les hace frizz Pueden traerlo en su bolsa Y nos sirve para retocarnos Muchas gracias